En un momento de su desarrollo, Metal Gear Solid 4 Goals of the Patriots funcionaba maravillosamente y sin problemas en Xbox 360. Esto lo dice Ryan Payton, el asistente productor del juego. Dice que en algún momento no había contrato de exclusividad para que el juego salga en PC3. La decisión en Konami vino al momento de elegir el formato del disco que soportaba la consola. Y pues esto es lo que él dice, y cito, yo use Google Translate, no sé qué tanto sea esto de que estaban oprimidos, pero dice así. A pesar de lo oprimidos que estaban mis colegas con el desarrollo en PC3, me imagino, te refiero a que estaban contrariados porque era difícil desarrollar PC3. No, el patriarcado les está oprimiendo. Ahora sí. El patriarcado de Kojima. La mayoría de ellos seguían siendo fans incondicionales de Sony y no estaban a favor de gastar recursos en una prueba de este tipo, es decir, de hacer el port A360. Creían que Metal Gear Solid 4 se vería y funcionaría terriblemente en el hardware anterior e inferior de Microsoft. Y pues un fatídico día, el equipo de investigación y desarrollo de Konami organizó una reunión en la que pudimos ver los frutos de su trabajo. Metal Gear Solid 4 funcionando maravillosamente y sin problemas en una Xbox 360, dice Peyton. Aunque el port era posible a nivel técnico, no era práctico a nivel físico, debido a que los juegos de PC3 venían en discos Blu-ray, que podían contener hasta 54 GB de almacenamiento, y los juegos de Xbox 360 venían en discos DVD, que solo podían contener hasta 8.3 GB. Llevar Metal Gear Solid 4 a Xbox 360 habría requerido poner el juego en numerosos discos, algo que Konami no estaba dispuesto a hacer. Esto fue respaldado en ese momento por Jack Trayton de Sony, que una vez declaró Metal Gear Solid 4 no solo es exclusivo de PC3, solo es posible en PC3 gracias en parte al Blu-ray. Así que esto me recordó a esa época en la que dijo eso Jack Trayton, me recordó a cómo lo sacan de contexto de eso de que solo es posible en PC3, no sé qué, los fans ardidos en contra de Sony, que se dijo sí, solo es posible en PC3 por el Blu-ray, pero la gente no, ya quita ese contexto y dicen que no, es que eso era solo posible en PC3, hasta ahí murió la cita para ellos. Claro, y pensaban que era por el chip sale y esas cosas. Pensaban que era por algo del sale o algo, y no era por eso, sino porque el espacio del disco nada más. Así que bueno, ¿qué te parece que hubiera venido así, tipo Final Fantasy, una cajota con, sería, si era 50 GB, 8x4. Lo primero que voy a decir, 6 discos. Lo primero que voy a decir, es que eso de que el juego no fue exclusivo porque no hubo ningún tipo de convenio monetario, te lo creería si no fuera porque en el juego hay una parte en la que trolean al 360, y estás hablando con Otacon, y Otacon te dice, Snake pon el segundo disco, y Snake dice, pero no hay segundo disco. Dice, ah, cierto, que estamos en Play 3, no hay necesidad de un segundo disco. Y yo digo, no, ese troleo, si es que no era pagado esta exclusividad. O sea, no sé, me parecería raro que los desarrolladores hayan metido semejante troleo al 360. No sé, puede, puede, ¿no? Porque ahí dicen que eran fans de Play, entonces, bueno, ¿quién sabe? Quizás sí era por eso. ¿Quién sabe? Otro contexto también que se olvidan era que la Xbox en esa época no tenía disco tampoco, ¿no? Y te vendían estos discos, eran algo como adicional. Si comprabas la versión Elite, que costaba casi lo que costaba un PlayStation 3 en esa época, venía con 20 gigas, algo así, y no había un disco duro para, así normalmente, pero si tenías la arcade, era como que, no, compra el juego, pero también tienes que comprar el disco duro, compra también esto, o sea, las otras huevadas que faltaban. Entonces, bueno, así fue lo que fue, ¿no? Me acuerdo siempre del Metal Gear Solid 4, estaba el Solid fumando cada vez que borraba data y guardaba otra vez, algo así. Cada que instalaba una nueva parte del juego. Sí. Bueno, sí te creo que el juego también tenía full, pero yo creo que si hubiesen podido meterle en el 360, no tanto en seis discos, capaz de unos cinco o cuatro, si es que comprimías las cinemáticas. O sea, bueno, las cinemáticas hubiesen tenido que ir de peor calidad, pues creo que el juego también pesa tanto porque tiene como 20 horas de cinemáticas, fuera de bromas, creo que es así. Es full, full cinemáticas. Bueno, unas 12 puede ser. Es pesadito en ese tema. El sonido no estaba comprimido también, algo así. Bueno, en todo caso, no se llegó a dar nunca. Qué pena por los fans de 360 que no probaron ese juegazo, pues bueno, que a mí sí me gusta. Justo ahí dicen, ¿por qué no lo lanzaron en digital? Porque te estamos explicando, porque no había disco duro en esa época. O sea, no solo que no había disco duro, sino que en esa época lanzar un juego enteramente digital era suicidarte, porque la gran mayoría de la gente no compraba en digital. Esto de que la gente compra mayormente en digital es un fenómeno muy, muy reciente, la verdad. No va a tener más de unos cuatro años, o no cinco, que la gente empezó a comprar progresivamente más, 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 al punto que ya compraban a la par, la mitad de las ventas de un juego eran físicas y digitales. Y actualmente creo que inclusive ya son mayormente digitales. Ya las ventas físicas se han reducido. Claro, o sea, lo que dice Ken es que la posibilidad de comprar digital sí existió, pero tampoco no fue a la salida de Metal Gear Solid 4, sino casi como cuatro años después. Pero el fenómeno que se ha emparejado las ventas recién es un poco más reciente. No, pues claro. Es que si lanzabas Metal Gear 4 digital, solo digital en 360, no vendías nada. No ibas a vender nada. De por sí ibas a vender poco, porque era una marca más asociada con Play. Pero, y no ibas a vender nada, pues porque la gente en ese entonces no estaba acostumbrada a comprar sus juegos digitalmente, pues mayormente era físico. Y como bien dices tú, hasta el 360 ni venía con disco duro el arcade. Venía con lo suficiente para las partidas guardadas y ya. Bueno, por acá pues la otra noticia es que se ha filtrado la alineación de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2. El usuario de Twitter, Nitroid, ha encontrado que en el sitio web de la línea de tiempo de la franquicia se puede ver botones que hacen referencia a Metal Gear Solid 4, 5 y Peace Walker. A su vez, pues IGN confirma que ha escuchado rumores de que los juegos vendrían en el segundo volumen de la colección. Y a todo esto, pues eso era lo que mencionaba en el Nintendo, cuando hablábamos en Nintendo Direct, de que parece que si hay esperanzas de que Metal Gear Solid 4 salga de ahí, de PC3 y llegue a las consolas actuales en esta forma de colección y lo que sea. Y también lo que mencionábamos, lo subrayo otra vez de que hubiera sido totalmente desbalanceado, de que en el volumen 1 vengan tres juegos y en el volumen 2 solo venga Peace Walker y Metal Gear 5, o sea, Metal Gear Solid 5, cuando pues todavía faltan los portavolos y quizás el ácido. O sea, hay que ver también Konami cuánto quiere robar con estas colecciones, porque sí están medio raritos como los han agrupado, porque tranquilamente puede haberse volumen 1, Metal Gear 1 y 2. Volumen 2, Peace Walker y Metal Gear Solid 3, que esos están relacionados. Y los portavolos también están ahí relacionados. Y volumen 3, Metal Gear Solid 4 y luego el 5, que esos, bueno, por ahí va la cosa. Creo que el 5 y el Peace Walker están más relacionados, me parece. Claro, sí, básicamente el Peace Walker es la secuela del, perdón, el 5 es la secuela del Peace Walker. O sea, básicamente tendrían que, yo creo que en esta parte, en este volumen 2 debería venir el 4, Peace Walker 5. Y todo lo que venga aparte de eso es un bonus. Pero es que Peace Walker no es un spin-off. Peace Walker es básicamente un juego de la saga principal. O sea, no es Metal Gear Solid 5 porque el juego salió en PSP, pero es un juego que fue hecho por el propio Kojima. Él le puso empeño, sacó lo máximo provecho del PSP. Y a nivel de narrativa y todo, es casi que obligatorio jugar. El Portable Ups es más un pseudo-spin-off porque tiene historia con Campbell. Claro, ese es más un spin-off. Inclusive el propio Kojima ha dicho, el juego es canon, pero algunos elementos del juego no son canon. O sea, él dijo, bueno, es canon en cierto sentido, en otros no, algunas cosas que sí, que no. Porque él no estuvo tan involucrado en el Portable Ups. Y ahí incluso, me acuerdo, no estoy seguro porque tengo un vago recuerdo de que cuando instalé Metal Gear Solid Portable Ups Pirata, tenía estas cinemáticas como de cómic, pero fuera la novela digital. Cuando vi el arte conceptual de la novela digital, dije, bro, estos son los cutscenes de Portable Ups. Así que, bueno, lo que sí tenía eran los actuados de voz. Entonces ahí escuchabas a David Hayter hacer la voz de... Claro, o sea, si no mal recuerdo, las novelas digitales salieron para el PSP y eran como que te contaban la historia de Metal Gear 1, pero así mismo con ese estilo de comiquero. O bueno, no, como de manga, más o menos. Bueno, pero aquí te va la capex teoría del volumen 2. A ver. Volumen 2. Como ya el 1 tiene hasta el 3 y tiene todos los viejos Metal Gears. Aquí lo que van a hacer es una partición de la generación y te vamos a dar los de PSP, Peace Walker, Portable Ups y Acid. Trolazo, trolacísimo. Pero nadie va a comprar eso, pero si solo mandan los de PSP. Y el volumen 3, ahí sí te va a venir el 4 y el 5. Ya vas a ver, ya vas a ver. O sea, si hacen eso... El 2 nadie lo va a comprar. O sea, es que la gente solo lo compraría por el Peace Walker, porque los Acid, la mayoría de la gente no les gustó. Y el Portable Ups, bueno, sí es chévere, pero no es igual de relevante que el Peace Walker. Ahí sí sería feo, la verdad. Yo espero que realmente sí. Te voy a decir lo que yo creo que deberían poner. No, 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 no. El 4, el 5, pero el Ground Zeroes, el 5, Phantom Pain y Peace Walker. Esos deberían ir en el volumen 2. No, no. Yo creo que Konami va a ver cómo el volumen 1 se pone como loquita y lo que van a hacer es, bro, volumen 2, Metal Gear Solid 4, ¿cómo es? Portable Ups y Acid. Y ese es todo porque el 4, como no está en ningún otro lado, va a ser bastante atractivo. Y el volumen 3, ahí sí ya, toma el Metal Gear Solid 5 y lo que falte. Y el Revengers, ya. Y con eso ya la gente dice, bueno, ya. Ahora sí te voy a comprar porque el Metal Gear Solid 5 desde hace poco, pues, o sea, como que no está tan lejos. Sí es hasta retrocompatible, ¿no? Así que bueno. En fin. Yo creo que la plata le va a poder aquí a la gente, probablemente. Ojalá que no. Porque yo creo que no da para hacer hasta un volumen 3 ahorita, la verdad. Este, me... Lo van a llenar de videos de Kojima joven, así. Con eso ya te... te lo venden. Habrá que ver. Va a ser documental y Kojima ni un centavo va a recibir.